Las cifras que recoge el INE sitúan a Ceuto como la segunda ciudad española en mortalidad infantil, muy alejada del resto y triplicando a la media nacional, con tan solo a la ciudad hermana de Melilla por encima. Una tasa del 7,66 por mil que le equipara a países como China. Un dato que le ha valido a Ingesa y al gobierno las críticas de Mohamed Ali, portavoz de Caballas, para que en estos datos vienen a revalidar el juicio realizado anteriormente por los localistas sobre una situación que califican de alarmante y sobre la que consideran que requiere de una respuesta inmediata. Con más recursos e inversión, el gobierno de España y del de la ciudad para paliar estas graves carencias. Por su parte, la dirección de Ingesa resta importancia al dato estadístico, achecándolo a la escasa muestra poblacional, donde unos cuantos casos descompensan las cifras enormemente. Unas cifras que también pueden verse afectadas, de nuevo a juicio de los responsables del Instituto Sanitario, por el alumbramiento de mujeres marroquíes que acuden a dar la luz a Ceuta. Los datos de los últimos años presentan enormes variaciones, lo que podría corroborar este último argumento, siendo el menor el 1,89 de 2016 y el más elevado el de 2013 cuando alcanzó el 11,05.